Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores. Este es un tema que realmente me asusta, pero me gusta. Voy a hablarles de algo que en verdad muchas personas lo hacen en alguna época de su vida o por circunstancias de la vida lo hacen y es de la mentira. Algunas personas tendemos a decir más mentiras que otras y muchas veces pensamos que las mujeres podemos llegar a mentir más que los hombres o los hombres más que las mujeres, pero no sé la verdad. No sé quién es más mentiroso si los hombres o las mujeres, déjame aquí abajo en los comentarios quién crees que miente más. Pero dentro de esta gran, gran, gran cantidad de mentiras que existe, creo que sobresalen dos. Las mentiras piadosas y las mentiras realmente malas. Esas mentiras que pueden acabar con familias, pueden destruir hogares, pueden destruir relaciones, pueden destruir hasta la relación de tu best friend forever y muchas cosas más. Así que bueno, vamos a hablar de qué mentiras pueden ser las piadosas y de qué mentiras pueden ser las realmente malas. Les voy a poner dos ejemplos que son súper fáciles y pues creo que son o es la manera más fácil de explicar esta situación que a veces se complica un poco. Así que bueno, mis amores, pónganse cómodas y vamos a comer. Vamos a decir que existen dos clases de mentiras. De ahí vamos a partir toda esta polémica, ¿ok? Hay mentiras piadosas o blancas o buenas, entre comillas, y las mentiras que son súper malas y pueden llevarte a tener muchos, pero muchos, problemas. Partiendo de eso, vamos por las mentiras que son, entre comillas, piadosas o esa pequeña mentirita que dijiste para salir de apuros. Y bueno, vamos a hablar en general. Cuando estás en problemas con tus papás, digámoslo así, ¿qué pasa? Estás en problemas con tus papás y para evitarte el castigo, para evitar que te hablen o para evitar que no te dejen salir o utilizar tu teléfono o cualquier cosa que pueda pasar, pues dices una pequeña mentira. Vamos a ponerla así. Y me vas a dejar aquí abajo en los comentarios si es que te ha pasado o no te ha pasado esto. Resulta que sales con tus amigos. Resulta que sales a una fiesta y todo está súper cool, súper nice, súper, 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 pero tus papás te dijeron que llegues a una hora. Vas a decir que algo tan pequeño pasó. Por ejemplo, una de esas mentiras piadosas es, ¿es que el carro se dañó y no pudimos llegar a tiempo? O, es que me quedé sin batería en el celular y todo el mundo estaba enloquecido por la música y bla, bla, bla y no pude llegar a tiempo. Esas son esas mentiras chiquititas que te pueden, pues, sacar de ese apuro que estás a punto, en el que estás a punto de meterte con tus papás. Pero existe, de esa mentira pequeñita, pueden venir o ocasionar mentiras que son más grandes y mentiras que en realidad te pueden meter en muchos, pero muchos apuros. ¿Y qué me refiero a esas mentiras en las que te puedes llegar, no sé, a, como yo diría, a condenar solo o a condenar sola? ¿Cuándo tienes miedo de decir la verdad? Y por no decirla, dices una pequeña mentira que crees que va a terminar con todo y no es así. Un ejemplo, una relación de novios. La novia, el novio. Salieron cada cual por su lado, estaba todo bien, solamente decidieron salir a una fiesta, uno con sus amigos y la otra persona con sus amigas. Y resulta que el hombre, vamos a decir el hombre, para quedar bien nosotros como mujeres, ¿ok? El hombre por ahí tuvo una pequeña aventurita, pero de esas pasajeras, como decimos en Ecuador, un vacile o un agarre del momento, un besito, besitos van, besitos vienen, se acabó la noche. Al otro día, pues, te encuentras con tu pareja y le preguntas, ¿cómo te fue la fiesta? ¿Qué estuvo? La, 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 sha, la, la, sha, la, la. Y pues tu pareja omite ese pequeño detalle que para él puede ser algo muy pasajero o para ella también pongámosle así. Para él o para ella puede ser algo muy pasajero y pues simplemente no te lo dijo. Pasan los días, pasan las horas, pasan, pasan los meses y resulta que una X persona te comenta algo y que esa otra persona también te comenta algo y que tu vecina, tu amiga y todo el mundo te comenta algo. Y tú, pues uno es mujer o como hombre, te va a dar curiosidad y obviamente es tu pareja. Hello. Entonces vas y le preguntas, ¿qué onda? ¿Qué pasó este día? Y bla, 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 bla. Y él simplemente te dice, no me acuerdo, es que no pasó. Miren, esta palabra es que siempre está en una mentira, siempre, siempre, siempre. Es que, es que, es que. Tenga mucho en cuenta esa palabra. Entonces esta persona no te lo dice, no te lo cuenta y pues simplemente tú le crees. Pasa el tiempo y miren, el mundo es redondo, así, una bolita redonda y todo da la vuelta. A veces tú hiciste y después te la hacen. Entonces mejor no hagan nada malo a nadie y menos mentir. Entonces esta persona simplemente no te lo contó y listo, te enteraste por otra, otra y otra y otra persona. Y muchas veces esa mentira que dijiste o dijiste, no, no pasó nada, esa noche todo estuvo bien o solo fue un beso. Solo fue un beso. Cuando ya empiezan los rumores y los chismes y cosas así, te dicen solo fue un beso. Pero después el solo fue un beso pasa a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y tú para tapar una mentira vuelves a decir otra y vuelves a decir otra y vuelves a decir otra. En resumen, para mí yo prefiero que la verdad me duela una sola vez a que la mentira me duela cada vez que la recuerde. Entonces sí, mis amores, miren, yo personalmente sí he mentido esas mentiras que son así como chiquitas y también he tenido varios problemas cuando he dicho mentiras chiquitas según mi pensar y después se han convertido en la polémica del siglo. No me están saliendo una aureola aquí en mi cabeza ni mucho menos alas de ángel porque no lo soy, pero sí les digo, muchas veces uno aprende de las cosas que le pasan y pues mentiras son mentiras. Yo opino que primero, si vamos a hablar de mentiras a tus papás o a un miembro de tu familia con el que vives o compartes, solamente ten confianza en ellos y como te digo, la verdad duele una sola vez y hasta incluso puedes perdonar. Si te dijeron la verdad, puedes perdonar tanto si son tus papás, tanto si es tu mejor amiga, tu mejor amigo o si es tu novio o es tu novia. Si le dices la verdad, todo va a pasar y nada se va a hacer más grande. Pero si es que haces de eso o de la historia o de un suceso o algo que pasó, mientes en una parte tarde o temprano las personas te llegan a enterar. O sea, la mentira que dijiste va a salir, la verdad va a salir a la luz y mis amores, por último, por experiencia propia, tanto en una relación como entre mis papás, siempre les digo que todo en la vida pasa. Somos jóvenes, estamos aprendiendo, queremos, no sé, vivir, experimentar y muchas veces nos equivocamos. Pero ahí están esas personas que nos aman, esas personas que nos van a aconsejar mucho y no debes mentir porque cuando pasa que la confianza se rompe o una persona ya no te cree, es muy difícil volver a hacer que esa persona te crea. Imagínense en ustedes cómo sería cuando tienen un lápiz, no tengo un lápiz aquí. Vamos a decir que este de aquí es la persona y que esta es la confianza que la persona te tiene antes de que mientas o, sí, antes de que le mientas le digas una pequeña mentira, sea piadosa, sea no, porque de hecho hay personas que aceptan las mentiras piadosas o las mentiras blancas o las mentiras chiquitas, pero hay otras personas que no. Vamos a hacer de cuenta que esta es la confianza y le mentiste, y le mentiste y la confianza se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo hasta que llega un punto, mira, que simplemente se rompió totalmente. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando tú digas la verdad o cuando tú trates de defenderte de alguna cosa que pasó o de algo que de verdad tú no tuviste la culpa o de algo que tú en verdad no hiciste y vas a querer que la confianza vuelva a ser igual, nunca va a volver a ser igual, porque cualquier resbalón, cualquier cosita que hagas la confianza, simplemente es difícil de volver a reparar. Con esto, mis amores, lo único que les quiero decir es que confíen de que si ustedes dicen la verdad, siempre hay una solución, el problema se va a hacer más pequeño, van a haber más formas de ayudarte, van a haber más formas de arreglar una relación en la que cometiste un error, porque nadie es perfecto, nadie tampoco pretende serlo, de los errores se aprende, pero cuando vienen las mentiras, vienen cosas más grandes, vienen cosas más difíciles y pues lo único que queremos es todo el mundo estar bien y ser felices con tu familia y con la persona que amas o con la persona que te está haciendo feliz en ese momento. Y bueno, mis amores, eso se ha todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué más clase de videos les gustaría que les haga. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Después de suscribirte, hazle clic a esa campanita para que YouTube te vise cada vez que yo subo un video. No te olvides de pasar por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Todos los links están aquí abajito en la caja de información y no te olvides también de ir por mi otro canal que me harías muy feliz. Y conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye. ¡Suscríbete!